Nuestros amigos le van a comunicar con presencia en los 7 eventos de regreso por la vida de la Reino Unite. Y hoy vamos a jugar, hemos elegido familia, la ella, el pie de lucha. Y hoy vamos a jugar, hemos elegido familia, la ella, el pie de lucha, el pie de lucha. Y hoy vamos a jugar, hemos elegido familia, la ella, el pie de lucha, el pie de lucha, el pie de lucha. Y hoy vamos a jugar, hemos elegido familia, la ella, el pie de lucha, el pie de lucha, el pie de lucha. ¡Gracias! ¡Gracias!